¿Un masaje puede contrarrestar el estrés? Así es, y más este masaje que es holístico, porque también va acompañado de lo que es la aromaterapia, musicoterapia, entonces es un todo, nos ayuda mucho a relajarnos, es un masaje relajante. Sí, vaya, yo ya tuve la experiencia de estar contigo en una ocasión, y vaya, hasta hay un video, si lo quieren ver, pues vayan a ver el canal, muy satisfactorio todo el ambiente, pues básicamente me sentí como en mi hogar, y voy a recalcar aquí, porque hubo mucho hate, mucho revuelo acerca de decir que me sentí en mi hogar, porque hubo comentarios que dicen nadie se quiere sentir en tu casa, no sé qué, lo más común es que te quieras sentir fuera de lo común, pero bueno, sabemos que no todos quieren salir de casa, muchas veces te sientes bien en tu casa, relajado, acogedor, protegido, significa seguridad, y yo mencioné hogar no como sinónimo del inmueble casa, sino como sinónimo de hogareño, hoguera, cálido, seguridad, entonces bueno, el ambiente que tú manejabas, o que manejas en tu espacio, me gustó muchísimo, no sé si lo hiciste con intención ese ambiente. Pues sí, porque tiene que ir acompañado de una buena armonía, una buena vibra, desde que entras debes de sentir eso, es más, como terapeuta, como masajista, también debo de estar en un canal de buena energía, porque yo voy a tocar tu cuerpo, va a haber un choque energético, y si estamos en polos opuestos, no va a tener el resultado que nosotros queremos, la palabra o la definición que tú le das a sentirse como hogar es muy cierto, porque te voy a poner un ejemplo muy claro, cuando estamos enfermos del estómago, ¿qué es lo que queremos? Un caldito y estar en casa, acostados, o cuando está lloviendo, ¿qué queremos estar acostados? Porque es cuando sentimos la protección y la seguridad, y creo que a eso va. Sentirnos seguros, si no hay esa confianza, si no hay esa seguridad con el terapeuta y con el usuario, porque nosotros le decimos usuarios al paciente, entonces no se va a dar un resultado que nosotros estamos buscando. Me parece muy importante recalcar esto, precisamente porque el masaje puede ser hasta tomado con otras connotaciones, ahorita en estos tiempos, pues ya cualquiera se va por algo más, ¿cómo decirlo? Sexual, algo más sexual. Exactamente, entonces es bueno mencionar la palabra hogar, porque justamente se siente esa seguridad de que no va a pasar de un masaje, que eres completamente profesional, ya vimos también tus certificaciones, entonces es importante mencionar eso. Otra cuestión que va de la mano con esto, es que se malinterpretó la palabra spa. Yo tengo entendido que el término de spa, sí, tiene que ver con terapias de agua y todo esto, que era en la década de los setentas. Ahorita, pues, la época ya cambió, la moralidad ya cambió, los términos se usan de manera diferente, entonces, pues, platícame un poquito de cómo ha evolucionado o qué es lo que significa spa hoy en día. Bueno, la idea de que le pusiera yo spa al negocio precisamente es eso, como que es un general. Spa para mí lo que significa es un cuidado a tu piel, a tu cuerpo, a ti como persona, no le quise poner clínica porque entonces ya hablamos de medicamento y eso ya va sobre otras cosas. Spa como que es el espacio donde tú te das para dedicártelo a ti. ¿Cómo? De mil maneras, porque puede ser a lo mejor para uñas, para damas, en los pies, no sé, un facial, pero el mío es un spa de masajes, un masaje que se le da a una persona donde, como tú dices, desafortunadamente la palabra masaje, pues, se ha puesto en otro ámbito y no le quise poner masajes, porque si no, entonces, imagínate, se va a malinterpretar. Y más que nada por las damas. Yo he tenido la fortuna de trabajar con damas, darles un masaje y sus esposos, en este caso, no han tenido ningún problema porque han conocido lo que en realidad hago muy profesional antes que otra cosa, pues es el respeto. Digo, pues tú estuviste conmigo y siempre lo que voy a procurar es la seguridad y la tranquilidad del paciente. Ahora, también, la diferencia de un masaje holístico es muy fácil y es muy bonita porque el cuerpo está siempre cubierto. Lo único que descubro yo son las extremidades, ya sea inferiores, superiores, tronco, abdomen, y todo lo demás pertenece cubierto precisamente para que el usuario se sienta tranquilo. La idea y el resultado que tiene que dar un masaje holístico es de relajación. Entonces, si va a estar estresado porque me está viendo otra persona, y en este caso un hombre, si es la mujer la usuaria, pues imagínate cómo va a estar en un sistema, bueno, en uno de nervios, en un manojo de nervios, que no va a poder sentir ni relajarse, ¿no? Exactamente. Y justamente es la función del masaje que practican en este espacio personal. Así es. Si no te sientes en tu hogar, entonces no va a ser efectivo este masaje.